¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, noticias del DLC número 13. Como ya sabéis ya ha salido la scan de Jiren Full Power en Dragon Ball Xenoverse 2, DLC 13 que va a salir en otoño. Y voy a comentar varias novedades, varios matices, pero antes de nada tenéis que darle toda la Saiyan Squad al botón de like. Y me gustaría deciros una cosita muy importante, y es que estamos jugando en Fortnite en directo en el canal de Twitch. Vamos a empezar a subir vídeos en el canal principal de Dragon Ball Z Dokkan Battle, lo estoy preparando todo. Con lo cual si quieres seguir viendo a Dragon Ball en este canal, dale un buen like, activa la campanita y sígueme en redes. Y por supuesto, acabo de subir al Instagram, que hay en la descripción, la nueva transformación de Vegetta. Vegetta, la nueva transformación. Tenéis que ir y darle un buen like a esa publicación de Instagram. Y bueno, bienvenidos al DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno chicos, en primer lugar os voy a enseñar la scan de la V-Jump, la revista japonesa donde salen todas las informaciones de los DLCs. Como ya sabéis en el canal, siempre tenemos prioridad sobre la revista de la V-Jump. Me gustaría comentaros una cosita, y es que vamos a hablar aquí, haré un vídeo especial, pero vamos a hablar aquí sobre una posible transformación. Vamos a hablar sobre qué va a pasar con Jiren del Torneo de Poder, el Jiren que conocemos ahora, que tenemos en el juego. Esta es la scan, la primera scan de la V-Jump. Quiero recordar que este DLC saldrá en otoño. Muchos de vosotros me preguntáis qué pasa con los jugadores que hemos votado, los personajes que hemos votado. También saldrán, tranquilos. Simplemente están anunciando un personaje que nosotros no sabíamos que iba a salir porque no estaba en la votación. Entonces, tenemos aquí las scans, que vamos a ver luego las imágenes en HD. Tenéis los vídeos anteriores para ver los trajes de Bulma y de Trunks del final de Zeta. Pero lo que ha llamado más la intención, por así decirlo, es en esta parte, ¿vale? Esto ya lo veréis luego, son las imágenes de Jiren y tal, las vamos a ver en HD. Algo del que ha llamado mucho la atención es este cuadro de Jiren con la ropa de la tropa del orgullo. Al parecer, van a modificar este Jiren, van a modificar algo de este Jiren que ya tenemos en el DLC número 6 de Dragon Ball Xenoverse 2 y va a quedar de una forma mejor, por así decirlo. Van a añadirle algún par de habilidades más que Jiren Full Power, pues parece ser que sí va a tener, ¿no? Lógicamente, ahora vamos a hablar de esas scans, de esas imágenes. Ya tenemos la imagen de Jiren Full Power en HD. Un momento, me muero, ya está. He resucitado con las bolas de dragón. Tenemos a Jiren Full Power. Esta es una de las scans en HD, que me parece realmente preciosa. Creo que esta es una de las imágenes que va a tener la miniatura del vídeo de hoy, porque me parece realmente alucinante. Luego tenemos esta scan de aquí. No por ello lo menos importante. Van a tener nuevas habilidades Jiren. Creo que no todas. Siempre cuando sale un personaje de Dragon Ball Xenoverse 2, tienen ciertas habilidades, pero no todas. Con lo cual Jiren, yo creo que en este sentido, va a tener ciertas habilidades nuevas, pero no todas, ¿no? Por así decirlo. Vamos a tener también esta imagen. Esta imagen es otra de las habilidades nuevas de Jiren Full Power, atacando en este caso a Vegetta Super Saiyan Blue Evolution. Y aquí podría decirse que viene... Aquí podría decirse que viene las sospechas, las cositas random, ¿no? En esta imagen tenemos una especie de puño sofocante, o como queramos llamarlo, de Jiren, pero la gente se ha percatado de que aquí este personaje tiene un aura un poco especial, ¿no? Con lo cual la gente deduce que este personaje, o nuestro avatar, va a tener la transformación del Ultra Instinto. Yo, sinceramente, creo que son conjeturas. Creo que de momento no hay ninguna transformación anunciada, ni creo que lo vaya a ver. Si tenemos el Ultra Instinto sería brutal, pero yo ahora mismo aquí esta imagen no me está diciendo absolutamente nada, más que hay varias habilidades que va a tener Jiren y que vamos a poder utilizar con Jiren Full Power y que vamos a tener, por supuesto, aquí en el canal. Yo creo que las votaciones saldrán en la Conton City TV. Como ya sabéis, la Conton City TV la tenéis aquí delante. De momento está desactivada, lógicamente. Y aquí podríamos encontrar cosas grandes, ¿no? Cosas chingonas, por así decirlo. No tenemos la televisión puesta ahora todavía. Todo lo que tiene que salir ha salido. Tenemos aquí a Aldo. Anunciarán cualquier cosita aquí en la televisión de Conton City. Qué bonita se ve la televisión de Conton City, he de decir. Pero bueno, hasta aquí las informaciones de Jiren Full Power. Tenemos nuevas imágenes, nuevas habilidades para el personaje. Tranquilos con los personajes de votación que os van a salir. Tranquilos con todo eso. Todo está en marcha. Lo iremos poniendo aquí en el canal. Y Saiyans, la Saiyan Squad unida jamás será vencida. Activa la campanita, deja tu like y vete a la publicación de Instagram. Donde sale Vegetta a darle un buen like y a seguirme en Instagram. Yo soy Marc. Me despido. Si me deja esto despedirme. Ahora sí. Y gracias por estar aquí. Ya estamos curaditos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.